La culpa es tuya por besarme cuando duerme en mis sentidos Los despiertas, tu conoces cada sitio en el plano de este amor La culpa es tuya al abrazarme y me despojas de la fuerza Es preciso para irme a otra historia y a un capítulo final La culpa es tuya, 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 tuya Eres culpable, la boca tuya y esa malicia que compartimos Que a mi me picia y que me obligan a regresar Eres culpable, la boca tuya y esa malicia que compartimos Que a mi me picia y que me obligan a regresar Cuando en silencio lentamente voy leyendo en nuestro libro de recuerdos Me estremezco de deseo y se involucra el corazón La culpa es tuya y no quiero que incontremos el remedio Te condeno a que me atrapes en tu juego y en tu beso seductor La culpa es tuya, tuya, tuya Eres culpable, la boca tuya y esa malicia que compartimos Que a mi me picia y que me obligan a regresar Eres culpable, la boca tuya y esa malicia que compartimos Que a mi me picia y que me obligan a regresar La culpa es tuya, tuya, tuya Si con la flecha escupido atravesaste mi corazón Junior González te canta de corazón La culpa es tuya, tuya, tuya La culpa es tuya y yo te condeno a que tú me des Todo lo que quiero, todo lo que quiero La culpa es tuya, tuya, tuya Porque al tenerte de frente siento que me derrito por ese cuerpo bonito Mamita si tu sabes que tu eres la que eres Eso es así De ti vivo enamorado Porque tú eres la culpable de mi felicidad Catalina de mi vida nunca te podré olvidar Por lo bonito divino de este amor Esto que vivimos solo tú y yo Y que durará toda una eternidad No eres la culpable de esto, mami ¡Qué rico! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh! De ti vivo enamorado ¡Eh, oh, eh, oh, eh! Me siento así cuando estoy a tu lado ¡Eh, oh, eh, oh, eh! Verdaderamente estoy de ti enamorado ¡Eh, oh, eh, oh, eh! Estando contigo me olvido de todo ¡Eh, oh, eh, oh, eh! Mami, eres mi felicidad ¡Eh, oh, eh, oh, eh! Tu culpable de amor y yo loco por ti ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Eh, 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 oh, eh! Gracias.